Hola a todos, vamos a echarle un vistazo al nuevo iPod Touch de color blanco que Apple presentó en la pasada Keynote. Vamos a realizar el unboxing de lo que vamos a encontrar nada más comprarlo. Obviamente primero el iPod, también el cable para cargar y simbolizar del portodoc y los auriculares. Hay que decir que vamos a poder escoger entre tres modelos de 8, 32 o 64 gigas de almacenamiento. En apenas 100 gramos de peso vamos a encontrar casi una réplica de lo que es el iPhone pero mucho más delgada y además con la llegada de iOS 5 se ha visto potenciado para ser casi casi un teléfono. Veremos por qué. Además nos va a incluir una cámara frontal al igual que una cámara posterior con la que realizar fotos y vídeos de alta calidad. Vemos cómo tiene todos los puertos que ya disponía la versión en color negro al igual que sus conexiones. Hay que recordar que tiene conectividad wifi, bluetooth y servicio de ubicación en mapas y como veis la comparación de tamaño con el iPhone 4 es palpable. iOS 5 llega preinstalado con lo cual el iPod Touch va a favorecerse de todas sus ventajas como no necesitar ordenador para configurarlo, encontrar todas las ventajas de iCloud, servicio de sincronización en la nube y message pudiendo mandar mensajes gratuitos entre dispositivos iOS, sincronización en la nube, cámara HD y FaceTime entre otros por supuesto. Vamos a configurarlo nada más sacarlo de la caja lo hemos conectado, lo hemos enchufado y nos va a permitir configurarlo sin ni siquiera conectarlo a un ordenador con iTunes instalado. Lo vamos a hacer todo sin cables. Podemos seleccionar buscar mi iPod por si lo vamos a perder, necesitamos bloquearlo o mandar un mensaje en función remota, enviarle un diagnóstico de uso a Apple, esto es totalmente anónimo y ya está. Simplemente podemos ya usar el iPod Touch dado que lo utilizamos como un nuevo iPod. Si lo quisiéramos restaurar con una copia de seguridad de iTunes o de iCloud también podríamos hacerlo. Aquí tenemos todas las funciones y todos los nuevos programas y aplicaciones que iOS 5 incorpora. En el menú de ajustes vamos a encontrar lo primero de todo el menú iCloud. Aquí podremos configurar primero de todo nuestra cuenta y también todo lo que se va a sincronizar así como fotos, documentos, etc. También aquí podemos encontrar el almacenamiento y las copias de seguridad. Podemos gestionarlo nosotros mismos y ver cómo se realizan todas las copias en la nube. Además podremos configurar la sincronización con iTunes mediante el uso de la red wifi. Solamente conectarlo una vez al ordenador con el que queremos sincronizar y ya nos basta. Vamos a ver cómo tendremos en su pantalla de 3.5 con una resolución de 960 x 640 píxeles todas las aplicaciones esperando ser usadas. iMessage es una de las grandes funciones además de FaceTime sobre todo en relacionar a la comunicación con otros dispositivos iOS, iPhone, iPad y por supuesto otro iPod Touch. Y es que vamos a poder mandar mensajes como si fueran SMS al igual que fotografías a cualquier otro dispositivo que tenga también iOS 5 instalado. Convirtiendo pues al iPod Touch en el apartado de mensajería casi casi en un iPhone. Además gracias a la ID de Apple que tenemos configurada vamos a poder meternos en la App Store y descargar cualquier aplicación que hayamos adquirido no solo en un iPod Touch sino que también en todos los dispositivos que dispongamos asociados a esa ID de Apple. También se aplica a la música. También en la aplicación iTunes dispondremos de todo lo comprado. La cámara también nos va a guardar todas las fotos que realicemos en streaming y nos lo va a ubicar en el mapa. La calidad de la cámara es de 720p en grabación de vídeo realizando unas fotos bastante buenas. Además vamos a poder establecer la cuadrícula y una vez que ya tengamos la foto en nuestro carrete podemos incluso editarla por si queremos mejorar algunos de los aspectos o incluso pues recortar. Vamos a tener todas las opciones en la parte inferior de la pantalla. Hay que decir como nota complementaria que la batería es muy buena, va a durar 40 horas de reproducción de audio y 7 horas de reproducción de vídeo. Vemos una vez que ya tenemos la foto guardada que podremos incluso compartirla en Twitter dado que iOS 5 tiene total integración con esta red social. Y la grabación de vídeo como decíamos es a 720p en HD. Una gran calidad que además también una vez que ya tengamos el vídeo grabado no sólo nos va a permitir compartirlo mediante nuestra cuenta en YouTube sino que además también incluso podremos editarlo acortándolo a la medida correcta. Y todo ello sin utilizar ninguna aplicación. Por último y entre otras muchas novedades tenemos el centro de notificaciones para aplicaciones del sistema operativo y de terceros. Todo ello en un renovado iPod Touch Black. ¡Gracias! Gracias por ver el video